Bueno compañeros, he llegado a Navarra, estoy en Pamplona y he venido a mi nueva academia. ¿Me puedes abrir? ¿Hay alguien o no? ¡Bienvenido, Jaime! ¿Qué pasa, Landerdo? ¿Cómo estás? Lo hemos conseguido y ya tenemos academia aquí en Pamplona, zona navarra. ¿Y qué te puedo decir? ¡Mirad qué estrolada! Tenemos todo preparado para el sábado 29 de junio y para el domingo día 30. Está todo preparado. Así que nada, os espero y dados prisa que quedan pocas plazas. Un saludito y hasta pronto.